Bueno pues ya estamos aquí en la segunda parte de cómo estamos haciendo nuestra virgencita la mamá de nuestro señor Jesucristo y miren aquí ya terminé de pegarles las dos tiritas alrededor de las manguitas, de las manitas y ahorita ya medio comencé con los ojitos así es de que miren vamos a usar de este color cafecito y para hacerle sus ojitos aquí ya le hice uno miren para que más o menos vean y vamos a contar nueve hileras a partir de la color carne, color natural, aquí está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y aquí en la nueve vamos a usar un cuadrito para hacerle, bordarle todo el ojito cafecito así como lo están viendo, más o menos ubican ustedes que les gusta más, cuál área para que quede así el frente de la cabecita, entonces si aquí está su frente más o menos ubiquen este, vamos a dejar de separación uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadritos entonces ustedes ya aquí traten de dejarle sus ojitos como bien alineados, ok bueno pues ya le hice este ojito, simplemente pasé mi aguja por acá arriba este y ya la pasé hacia acá, hacia donde conté mis nueve hileras y ahora vamos a dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios y aquí en el que sigue vamos a rellenar y así es como lo rellené, miren el ojito, simplemente vamos a hacer todo aquí a rellenarle así su ojito que quede bien relleno, aquí hacemos por el medio, de esta manera y así vamos a ir rellenando todo su ojito hasta que quede ya bien cubierto, así miren, de esta manera y voy a seguir rellenándolo y ahorita ustedes también miren ya como más o menos aquí donde van viendo que va quedando espacio solitos, ahí le van rellenando, ok, y entonces ya que vean que está bien relleno su ojito, este ahora sí después de aquí pues ya sacan su hilo y lo vamos a sacar del mismo lugar donde metimos la hebra para que ahí cuando ya terminemos ahí la vamos a anudar y luego la pasamos por dentro y por ahí la perdemos nuestro hilo, ok, miren así más o menos ya se va rellenando, ya casi terminamos aquí y este es su ojito y pues aquí ya le voy a sacar así porque voy a ponerle todavía la otra parte de color negrito en medio, entonces miren como les decía sacan su aguja aquí por el mismo lugar donde la meten su hilito por ahí lo vuelven a sacar y ahora sí ya aquí pues ya lo cortan y le hacen un nudito, este yo pues para ya no entretenerlo ahorita le voy a cortar y ahorita nos vemos, miren ya que terminaron de rellenar el ojito por acá sacan su hebra, le hacen un nudito y luego ya por aquí meten el gancho y ya lo meten la hebra y así es como las van a esconder, bueno aquí ya le hice este primer ojito de negro también igual le pasamos este por aquí y ahora vamos a hacerle su otro ojito, aquí vamos a pasarle este color negro en la parte de en medio del ojito, ahorita vamos a hacer aquí este otro, aquí en la parte de aquí en medio así, aquí en mero en medio y aquí vamos a hacerle un poquito más abajito de donde lo metimos, ahí vamos a meter así nuestra aguja y simplemente vamos a darle, este es con color negro ok y vamos a tomar así nuestro hilo y le vamos a dar una, dos y tres vueltas aquí en la aguja, sacamos nuestra aguja y simplemente ahorita vamos a hacer que se quede nuestro, un poquito nuestro ojito así, un bultito para que le haga un poquito de, de este como se llama, de bolita aquí y ya que lo tienen lo vuelven a meter así y lo volvemos a sacar, se acuerdan por donde les dije que en el mismo lugar donde metieron la hebra, por ahí lo vamos a sacar aquí está y así, y miren ya si ya le dejamos hecho sus ojitos y aquí simplemente pues ya cortan su hebra, como les dije y ya vamos a hacerle un nudito, así miren acuérdense simplemente le toman y le hacen un nudito aquí, uno y dos, a ver espérenme, es que se me estafó el hilo, como está muy delgadito este hilo, aquí está uno y otro para que quede bien, bien este asegurado y no se nos vaya a salir, ok, para que no se nos vayan a desatar nuestros ojitos de la virgen y así es como, aquí está otro nudito, así está ya, y como les dije para que no esté tan largo ya nada más aquí le cortan un poquito más que solamente dejen muy poquito y ya con su gancho lo meten por la parte de aquí en medio de arriba, lo sacan, lo sacan, toman sus hebras y las jalan hacia adentro y ya miren así, ya no se van a ver ni nada, ya quedan ocultas por dentro, si por aquí todavía le queda algo lo vuelven a meter y vuelven a sacar y así hasta que ya quede todo completamente escondido su hilito y ya miren aquí, ya quedó escondido, así es como le vamos a hacer, ahora este pues vamos a pegarle sus manitas a nuestra virgen, vamos a ponerle, a ubicarlas más o menos aquí, este, ustedes aquí más o menos le ven como se ve, este, poniéndolas así de ladito, vamos a pegarlas, simplemente le ponemos aquí nuestro pegamento, si tienen en pistola está bien, no importa, se acuerdan como la que tengan en pistola o así en frío, las dos sirven y aquí ubicamos donde está su carita y más o menos aquí se las vamos a pegar de ladito, aquí se la detenemos, le pone más o menos bastantito que se vea, miren aquí también le puse un collarcito con el hilito dorado, ya que tenemos ahí, vamos a ponerla bien bonita a nuestra virgen y ahora sí vamos a pegarle el otro lado, igual de la misma manera ponemos así, más o menos un buen de silicón y ahora sí vamos a pegarle la siguiente manita aquí, más o menos aquí lo ubicamos que nos queden igual, o sea en el mismo lugar y así se las pegamos y aquí se las sostienen un ratito para que queden ahí bien pegaditas, ok, muy bien, mientras aquí se quedan pegando nuestras manitas de la virgen, estas pues este, miren que bonita, ya ahorita uno las acomoda como las quiere, vamos a continuar este ahora con el mantoncito, con el, su, este su manto, miren que bonito quedó aquí, aquí ya va bien hermoso el manto de nuestra virgen, entonces lo que yo le hice, ya ven que les pedí la, las piedritas estas, entonces estas simplemente miren ustedes, yo aquí ya le adelanté algo pero dejé un poco para, más o menos para irles diciendo como, aquí es bien fácil, simplemente con hilo del mismo cafecito con el que pusimos a los ojos, vamos a meter, nos le hacemos un nudito y lo metemos por aquí y vamos a meter nuestra piedra y vamos a ir usando cada línea de estas, miren, de las que tenemos por la parte del medio, ahí lo vamos a ir metiendo así de esta manera, ya que meten aquí su, 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 este como se llama, su, su piedrita, la meten y ya que quede aquí en medio, más o menos aquí, en la parte de medio le dan ahí mismo, allá arribita, una, otra vez meten su aguja y la sacan por el medio del siguiente, aquí del siguiente diseño y es la guía por la que se van a ir siguiendo para ir pegando sus piedritas y miren que fácil y rápida se ponen, este, no todas las, este, las piedritas entran pero casi la mayoría van a entrar así de que va a haber algunas que no les queden pero cámbienla y hasta que entre por su aguja porque están muy chiquitas, aquí vuelven a, esta es una aguja normal, eh, con la que la estamos poniendo, entonces aquí, ahí mismo donde salió, nada más súbale un poquito más la aguja, para que no se junte con el don dentro y aquí vamos al siguiente diseño que es este, ya ven que aquí está la marca y aquí ponemos la aguja, la volvemos a meter por ahí y simplemente, miren así, van a ir pegándole sus piedritas, ven que facilito, bueno voy a terminar de pegarles, coserles sus piedritas y ahorita, este, los veo al terminar para ver como nos va quedando nuestra virgen, bueno pues ahora sí miren que hermoso nos quedó ya nuestro manto de nuestra virgen, este, bueno saben me regresé porque se me pasó que vamos a hacerle sus pestañitas a nuestra muñeca, así es de que vamos a, digo perdón a nuestra virgencita y ya saben vamos a poner así nuestro hilo y ustedes ya con un hilo, un color más café que el primero, este, le vamos a hacer así sus pestañitas, ok, nada más que me regresé porque vi que no se las había puesto y ya saben, este, van a hacer en el otro ojito lo mismo y así simplemente le ponemos sus dos pestañitas, ok, este, ya también si quieren con un color blanco, le vamos, le pueden poner aquí en medio de entre el negrito una chispita de color blanco para que le dé una lucecita, miren, así y también ya le hice un poquito de rococó y así ya se le ve un poco más bonito, más vivo su ojito, ok, ya saben aquí metemos y le damos tres vueltas, uno, dos, tres a la aguja, lo, lo puse en medio de donde está el color negrito, ahí, como esto es un hilo más, más delgadito, pues bien que cupo aquí dentro del color negrito, y miren, nada más es para darle otro tonito más claro al ojito de la virgen, y aquí está. Bueno, eso era todo, ahorita voy a perderle los hilos y vamos a seguir con nuestra, a tejer su coronita, pues ya miren que bella nos va quedando nuestra virgen, ahora vamos a, ya a ponerle, a pegarle un poco con silicón su manto, más o menos le vamos a poner aquí en la, aquí en la orillita, más o menos aquí miren, ustedes le ponen como un poquito hacia adentro, como tipo una L, y así vamos a ponerle, y aquí ubicamos donde queremos el manto de nuestra virgencita, así, y lo pegamos, y vamos a ponerle de igual manera de este lado una tipo como una L, así, como una L, hacia arriba, y hacia el lado, ok, y ahora sí vamos a, este también a, a pegarle este lado, aquí ubicamos, que quede bien, nuestro, nuestra virgencita, así de esta manera, y le cerramos, miren que bonito está, así más o menos la ubicamos y que se le vea bonito aquí, su, su manto, vean que bonito, y miren yo hice este rosarito para ella, esta era una pulserita mía que yo tenía, y este con un bien pequeño cristo, crucecita, yo la corté y se la ajusté para que fuera su rosario, así de que ustedes allá en casita, más o menos, pues ustedes, a, háganle algo así parecido, o ingénensela, y miren que bonito quedó, nuestra virgencita, así, ya la ponemos, y vean nada más que hermosura de virgencita nos quedó, ok, con su rosarito, y todo, ahora nos está haciendo falta su corona, porque acuérdense que ella es la reina, entonces vamos a tomar nuestro hilo color dorado, pero como este hilo color dorado es muy delgadito, yo lo voy a, vamos a tejerlo con doble hilo, o sea que lo vamos a hacer con doble hilo, vamos a tomar nuestro mismo gancho, el de 1.75, y vamos a, este, a tejer, a, vamos a tejer aquí, treinta y dos cadenitas, ya saben, meten aquí su hilo, le dan la vuelta, toman lazada, y pasan, y soltamos, y así ya nos quedó nuestro nudo bien resistente, ahora vamos a tejer treinta y dos cadenas, una, dos, tres, cuatro, y así hasta que completen treinta y dos cadenas, de hecho solamente vamos a tejer treinta cadenitas, porque ya vi que están un poco más grueso con el doble hilo, entonces solamente tejemos treinta cadenas, y vamos a cerrar, miren, así se van derechito, que no se les doble su cadenita, y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado, en la primer cadena con la que comenzamos, ahí metemos, sacamos, y hacemos nuestro punto deslizado, ok, déjenme, este hilo es el que nos quedó aquí, ahora vamos a, a subir con una cadenita, una cadenita, y vamos a comenzar a tejer un medio punto en cada punto, ok, así es de que vamos aquí a comenzar, cadenita por cadenita, hacemos un medio punto en cada punto, hasta llegar a la otra orilla, y ahorita los veo, sigamos tejiendo, muy bien, bueno, ya llegué, ya hice mi último medio punto en la última cadenita, y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado, en el primer medio punto con el que comenzamos, vamos a subir con una, dos, tres, y cuatro cadenitas, tomamos la asada, y vamos a regresarnos dos puntos hacia atrás, va a venir siendo uno, dos, pongan aquí enfrente sus cadenitas, para que vean, de estas pertenecen a esta cadenita, a este punto, así es de que para que cuenten bien, va a ser una, dos, dos puntos hacia atrás se regresan, y vamos a tomar la asada, y vamos a tejer una vareta, o un medio punto, un punto alto, como lo conozcan, así de esta manera, vamos a tomar la asada, de nuevo, y ahora vamos a pasar dos puntos hacia adelante, o sea que aquí esta es de donde está la cadenita, las, la, los puntos con los que subimos, vamos a pasar uno, dos, dos puntos los pasamos, y aquí en el tercero hacemos de nuevo una vareta, pero estos puntos ahora los pasamos hacia adelante, eh, tomamos la asada, y ahora vamos a regresarnos uno, dos, los dos puntos que nos pasamos, y vamos a tejer nuestra vareta, aquí está, vamos a, déjenme regresarme para ver si tomé bien, ok, es que me faltó de enseñarles la cadenita, si aquí ya está, ya que hicimos nuestra vareta, dos puntos adelante, hacemos una cadenita de separación, tomamos la asada, y ahora si nos regresamos uno, dos, los dos puntos que nos pasamos, nos vamos a regresar, y ahí vamos a tejer nuestra vareta, nuestra siguiente vareta, o, o punto alto, toma la asada, fíjense bien donde está el punto de la primer vareta, eh, la que quede por detrás, para que no la vayan a contar ese, no, entonces cuentan uno, dos puntos que se van a pasar, y aquí en el tercero vamos a hacer la siguiente vareta, o punto alto, hacemos una cadena de separación, tomamos la asada, y nos volvemos a regresar, uno, dos, dos puntos hacia atrás, y hacemos nuestra siguiente vareta, y lo que estamos haciendo es aquí, mire, tejiendo una, una cruz, es lo que estamos haciendo, ok, así de que, así es como, como vamos a ir tejiendo estas hermosas crucecitas, y así vamos a seguir todo hasta la, hasta llegar al principio, entonces ya saben, toma la, este, toma la asada, aquí, fíjense bien cual es el del punto donde está la vareta, eh, para que se no lo tomen, sino que van a contar a partir del siguiente, uno, dos puntos se pasan sin tejer, y en el tercero, es donde hacemos nuestra, nuestra vareta, o punto alto, como lo conozcan, aquí está, le hacemos nuestra cadenita de separación, aquí está, tomamos la asada, y otra vez contamos de uno, dos puntos hacia atrás, y ahí tejemos nuestra siguiente vareta, son los dos puntos que nos pasamos, y miren que bonita va quedando nuestras crucecitas, entonces así vamos a terminarla hasta llegar al principio, muy bien, bueno, pues ya llegué al final, ya hice mi última cruz, y vamos a cerrar aquí, en la, en la cadenita, aquí en la que se ve, en la última cadenita de la, de las, con las que subimos, ya ven que subimos con cuatro cadenitas, ahí en la última, que es la cuarta, ahí vamos a cerrar, con un punto deslizado, y miren que bonita nos va quedando nuestra corona, bueno, ya que cerramos, vamos a pasar aquí en medio de la cruz, ahí con un punto deslizado, aquí en medio, vamos a subir con una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, vamos a pasar una cruz sin tejer, y en la que sigue nos volvemos a colocar en medio de la cruz, aquí en medio, y ahí vamos a hacer un medio punto, vamos a tejer de nuevo, una, dos, tres, cuatro, aquí está, cuatro, se me salió el hilito, cuatro, y cinco cadenitas, y de nuevo nos pasamos una sin tejer, y en la siguiente, en la parte del medio, aquí en medio de la cruz, dentro, ahí vamos a meternos, y vamos a hacer un medio punto, ok, nos pasamos una sin tejer, y en la que sigue en medio, nos posesionamos, y hacemos nuestro medio punto, y así vamos a ir tejiendo todo hasta el final, de nuevo, otra vez aquí hacemos nuestras cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, nos pasamos un, un punto, una cadenita sin tejer, ahí a ver, espérame, porque como estoy poniendo el hilito doble, luego se hace volar, nos pasamos una cruz sin tejer, y en la siguiente cruz, ya saben, nos ponemos en medio, así en medio de la cruz, y ahí hacemos un, un medio punto, y así voy a seguir tejiendo hasta el final, y ahorita los veo, muy bien, he llegado al final, aquí me paso mi última cruz, y ya sigue donde comenzamos, ahí hacemos nuestro medio punto, y ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a deslizar con un punto deslizado dentro de las cadenitas, de las primeras cinco cadenitas que tejimos, y ahí vamos a tejer una cadenita, y hacemos el primer, un medio punto, uno, vamos y hacemos el segundo, dos, y tres medios puntos, hacemos uno, dos cadenitas, y aquí en la mera punta de donde hicimos el, el medio punto, aquí, en la puntita, vamos ahí a meter, y a sacar, y hacemos un, un medio punto, ok, a ver, espérame, que aquí se me sale este hilo, aquí en la puntita, tomamos esos dos hilitos, allá adentro, metemos, sacamos, y hacemos nuestro medio punto, y de nuevo, dentro de ahí, de las mismas cadenitas, tejemos otros tres medios puntos, uno, dos, y tres medios puntos, y vamos a repetir lo mismo, en las siguientes dos cadenitas más, y aquí miren, hicimos su parte, de esta tan bonita, miren, aquí hice la otra coronita, es este piquito, y todos hicimos este, y vamos a tejer una, dos, dentro de dos cadenitas más, para nuestro siguiente, este, diseño, entonces, nos pasamos aquí, de nuevo, en medio de las cadenitas, y allá comenzamos a hacer, uno, dos, y tres medios puntos, dos cadenas, una, dos, y ahí mismo, nos regresamos donde está el punto, y ahí en la puntita, metemos, sacamos, y hacemos nuestro punto, nuestro medio punto, ay, este hilo que me está dando lata, así junto, bueno, ahí mismo dentro, vamos a tejer los, ahora los otros tres medios puntos, uno, dos, y tres, y ya terminamos del siguiente, miren, para que vayan viendo, ya vamos, que bonita nuestra cruz, vean, y ya nada más voy a hacer este último, y ahorita los veo, vamos a cortar nuestro hilo, pero ahorita los veo, muy bien, ya que terminé mi última, mi último diseño, este, vamos a cerrar con un punto deslizado, aquí, dentro de, de este medio punto, que está aquí, luego, luego, ahí a un ladito de nosotros, ahí cerramos, con un punto deslizado, y hacemos una cadenita, para asegurar nuestro hilo, y ahora sí, lo vamos a cortar, y vamos a perder nuestro hilo, este, ahí entre el tejido, ok, así es de que, ahorita, y ahorita vamos a pegarle, a nuestra virgen, su, hermosa, corona, miren, que bonita, toda para una reina, vean, que bonita nos quedó su coronita, bueno, se la voy a pegar, y pues, ya se las voy a enseñar, para que vean, que ya así nos quedó perfecta, y luego, no se vayan a perder mi otro tutorial, donde vamos a tejer a, a, este, a San José, ok, déjenme perder el hilo, y pegarle la coronita, y ahorita los veo, muy bien, bueno, pues, vean, así es como nos ha quedado nuestra preciosa virgencita, bueno, miren, ya con un, este, aquí con un algodoncito, le puse unas chapitas, para que se vea más bonita, y con este, hasta le puse ligeramente, como una boquita, bueno, pues, eso es todo, espero que les haya gustado, miren, que hermosa nos quedó, y ya saben, yo todo se los hago con mucho amor, de parte de Paty, y no se pierdan el otro tutorial de San José, y luego vamos a tejer a nuestro niño Jesús, ok, nos vemos, adiós.